¿Se imaginan un mundo sin palabras? Estos niños de primaria de Almería están aprendiendo su importancia. Sin ellas la vida sería muy diferente. No podríamos conocer historias maravillosas, ¿no? Y así, a través de una de estas historias, en este caso de un cuento, la Escuela Literaria Babilonia adentra a los más pequeños en el mundo de las palabras. Su objetivo es... Que estos niños cometan las mínimas faltas de ortografía posibles. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de juegos dinámicos y a través de asociaciones de palabras e imágenes. A través de un divertido concurso asimilan la ortografía jugando. Incoscientemente te viene la imagen que se ha proyectado sobre esta palabra. Entonces es más fácil a la hora de no cometer faltas de ortografía. Aprenden a corregir uno de los grandes problemas de los niños de hoy en día, pero también que las palabras son mágicas y pueden hacer bien o mal a otra persona. Me han enseñado que existen palabras buenas y malas. Y he aprendido un montón de fotografía. Me ha gustado mucho y lo hemos hecho bien. He aprendido a diferenciar las palabras que empiezan por B o por V. Una forma original de fijar conocimientos. Taller educativo diferente a lo que normalmente estábamos acostumbrados a hacer. A través de un concurso compiten por ser los mejores escritores, pero su mayor premio es el aprendizaje.